Malvina Herrera tiene 14 años. Es una de 200.000 estudiantes de la provincia de Buenos Aires que participan del plan ATR, Acompañamiento a las Trayectorias y Revinculación. Eso la ayudó a regresar a la escuela tras un 2020 de clases virtuales, de difícil acceso para familias sin dispositivos ni conexión de internet. No tenía como comunicarme con el colegio y había agarrado un celular que tenía por ahí y no fue tan lindo estar encerrada en casa porque no tenés comunicación con nadie, no tenés tus compañeros. Aparte que teníamos dos celulares nomás y en mi casa todavía no había Wi-Fi. Malvina faltó a clases todo un mes. Algunos de sus compañeros se ausentaron todo un año. 265 de los 413 alumnos de su escuela en General Rodríguez, un suburbio de Buenos Aires, asisten al programa ATR desde 2021. Son dos horas diarias de lunes a sábado para aprender y compartir experiencias vitales. O me ayudan con la carpeta o me ayudan en lo que estoy hablando y siempre me están entendiendo lo que pasa. Mis compañeros se están poniendo las pilas en ATR. Los que pensaban dejar ahora no quieren dejar. A Malvina nunca se le ocurrió abandonar la escuela. Quiere ser veterinaria. Apoyar esos proyectos también es la meta de Estefanía Melo. La profesora de lengua fue a buscar a los alumnos a sus casas. Algunos estaban cuidando a sus hermanos, otros habían salido a trabajar o vagaban por las calles. Cuando vos vas entrando al barrio, vas conociendo a las familias, vas viendo justamente eso, no todas las faltas que tienen en cuanto a la casa, trabajo y también falencia en cuanto a lo afectivo. Entonces tal vez nuestro trabajo como docentes no era solamente lo pedagógico, sino también la revinculación en torno también a lo afectivo. La directora de la escuela, Gladys Chute, cuenta que solo quedan siete alumnos por recuperar. Pero en toda la provincia de Buenos Aires, el programa ATR aún busca a 71.000 niños y adolescentes. Se requiere de equipos de trabajo, se requiere de mucho acompañamiento del Estado. Solo así podremos pensar en que el derecho a la educación es el bien común. Ya antes de la pandemia había una alta deserción escolar en Argentina, donde solo la mitad de los adolescentes finaliza la secundaria a la edad esperada. Nahuel Pereira tiene 17 años y ansía terminarla a los 19 o 20, ahora participa del ATR. En 2020 llegó a desconectarse un mes de la escuela. Dormía, más o menos. Sí, acostado, me levantaba, salía a caminar. Yo vine solo a la escuela. Pasé y le pregunté. Y ahí fui todos los días. Porque se veía bueno. Cosas nuevas, estaba aprendiendo. A Nahuel le gusta hacer macetas y pinturas, pero también mejoró en inglés y matemática. Junto con Malvina y su amiga Kiara sueñan con un futuro mejor. Kiara quiere ser policía y Nahuel abogado. ATR no es solamente el nombre de un programa educativo, es también la sigla con la que los jóvenes argentinos dicen a todo ritmo. Y es que a todo ritmo también deben recuperar todo lo perdido durante la pandemia.